¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si encontramos alguien en la casita por aquí, abandonada la ubicación, pero igual nos ayudaría a ver algún que otro coche, algún que otro jugador. Vamos a subir un poquito el monte. Vamos a subir un poquito más aquí al monte este. Aquí vemos una especie de camino. A ver dónde nos lleva este camino. A ver si también nos lleva un letrero. A ver si no vemos nada. Pues... Con todo esto y este color, tan invernal, nieve y demás... Es complicado. Vamos a ver si... En la zona alta se veía un poquito mejor. Estamos terminando de analizar un poquito toda la superficie de la circunferencia. Aquí se ve una casita, pero yo creo que está afuera. Sí, sí, está afuera. Vuelvemos a entrar en el círculo porque al final... Hemos salido. Se nos hace de noche y no sé si eso me va a facilitar... ...encontrar lo mejor o peor. Bueno, vamos a seguir este camino. Allí hay una pequeña... ...explicación. También sale del camino. Pues... Está costando, eh. Vamos a subir por aquí por la montaña. Ahí vemos un par de globos. Una luna bonita. Es espectacular la luna, eh. Además, el reflejo sobre el lago. No estoy encontrando la casa, eh. Esto me molesta. Esto me molesta. Bueno, pero... ...entre todo cuanto estamos ahí... Vamos a buscar por esta zona de aquí. Esto sale del círculo... ...en los juegos artificiales. El festival. A ver aquí. A ver aquí. A ver aquí. ...en contacto visual de lejos, sobre todo... ...porque no veo nada. No veo absolutamente nada y... Esto está incómodo. Buscar la ubicación de la casa. Por aquí. Esto es donde la hemos buscado. Epa, aquí. Parece que la vamos a ver aquí. Aquí hemos encontrado... ...la ubicación. Pues ahora vamos con el coche. Vamos a verlo en el mapa. Vamos a verla en el mapa. Ya la tenemos marcada en el mapa exactamente. La ubicación. Pues es al otro lado del lago. Vamos a darnos la vuelta nosotros. No. Turn around... ...when es es seguro de lo hacer. Vamos a ver la casita rara, 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 rita. Aquí llegamos y vamos a ver qué coche tenemos hoy. Espera. Espera ahí, estaré ahí pronto. ¿Un Jaguar E-Type? ¿Por qué no hubiera ningún lugar dejado esta belleza para estar aquí por tanto tiempo? ¡Vamos! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos! Vuelvemos a este Jaguar E-Type in the world que estaba aquí abandonado. Vamos a volver a ver el punto exacto del mapa. Fijaros, el lago, la parte de este lago, aquí exactamente es el segundo coche abandonado de Forza Horizon 4, amigos. Nosotros lo dejamos aquí. ¡Un saludo! ¡Soy Ladres! ¡Soy Ladres! ¡Soy Ladres! ¡Soy Ladres! Gracias.